No está muerta, yo sé que no está muerta. Si la vieron amigos míos, se sabe que la gente le habla a uno en confesión. En la confesión es para que se llame a mí los labios y para que ya le guarde la reserva de identidad de la persona que habló conmigo. Quien habla es el sacerdote Manuel Mancera, párroco de la Libertad en el Guaviare, la única persona que públicamente sigue insistiendo en que Ingrid Betancourt fue atendida en un puesto de salud cercano a su parroquia. Sin importar lo que dice el padre Mancera, todas las demás personas consultadas por Noticias Uno insisten en que es solo un rumor.